A ver, la manera en que tiene que hacer estos problemas es esta. Te dice, un turista que realiza un crucero tiene un 50% de probabilidad de visita a Cádiz. Probabilidad de Cádiz, 50%. Un 40% de Sevilla. 40. Y un 30% de visitar ambas. Entonces yo lo que hago antes de empezar es esto. Digamos, veis. Una persona puede visitar Cádiz, puede visitar Sevilla, puede visitar las dos o no puede visitar ninguna. Entonces digamos, veis. Cádiz, Sevilla. Cádiz, 50% y Sevilla es 40%. Pero de que visiten las dos es 30%, entonces yo pongo un 30% aquí. ¿Vale? De que visite Cádiz es 50%. Si aquí ya tengo 30%, aquí tiene que haber un 20%. 20 más 30, 50%. Y si Sevilla la visitan 40%, 30 más 10, 40%. Esto tiene que ser un 10%. Y por fuera tiene que haber 20 más 30, 50 más 10, 60. 40 no visitan ninguna de las dos. Y con eso yo tengo todo hecho. Porque me preguntan, visite únicamente una de las dos. O visita Cádiz solo 20 o visita solo Sevilla 10. Pues serían 30 de 100, 0,3. Fíjate tú qué cosa. Y ahora me voy a inventar las frases que tengan más complemento del mundo. Venga.